Hola queridos suscriptores, yo sé que me extrañaba porque ya no he subido nuevos videos pero en esta ocasión vamos a limpiar el tutorial de cómo limpiar sus piezas de bronce de muchos años sin limpiar, ustedes pueden ver aquí que eran las de mi altar pero están sumamente sucias, pueden ver el óxido, este es óxido de cobre les recordamos que el bronce es una aleación de los metales y vamos a tratar de que esto quede de lo mejor posible les voy a comentar, lo único que necesitan es un poco de harina, harina común y van a hacer una mezcla en una taza de 3 cucharadas, más o menos de este tamaño 3 cucharadas de sal, 2 cucharadas de vinagre blanco y lo van a combinar, lo van a tratar de mover hasta que se unifique van a hacer lo siguiente, van a vaciar la sal con el vinagre blanco bueno ahí se ve un poco concentrado, me pasé un poco de sal pero bueno, le podemos poner un poquito más de vinagre blanco aquí lo tengo vamos a vaciar un poco de vinagre blanco listo, ya, ahora sí y vamos a darle las 3 cucharadas de harina que tenemos aquí entonces, de la siguiente manera 1 2 3, un poquito más listo, ahora vamos a combinar estos materiales hasta hacer una pequeña pasta bueno, estamos viendo como va quedando si alcanzan a ver la masa pregustiosa que estamos haciendo con la harina con la sal y con el vinagre y vean ustedes como va quedando miren la consistencia y esto tiene que quedar en un momento más después vamos a conseguir dos brochas o una, si no quieren quien lo ayude y vamos a empezar a pintar nuestra pieza de bronce yo aquí tengo varias piezas de bronce tengo esta que también es viejísima esto me la regalaron mis compañeros de la universidad, de la UNAM en uno de mis cumpleaños saludos a todos, Lupita, Alaret a todos que me lo regalaron y pues esto ya tiene muchos años como acaban ustedes de ver pues nunca lo había limpiado así que esto también va a ser limpiado esta campana pueden ustedes observar también la vamos a limpiar así que seguimos batiendo nuestra pasta y con esta pasta vamos a hacer también le pueden echar un gato a la pasta un gato bebé no, no es cierto lo de gato es broma y seguimos haciendo la pasta hacemos la pasta la pasta miren la pasta la pasta y en un momento más vamos a aplicarla ¿de acuerdo? sus preguntas, sus comentarios los van a poner ahí abajo del video sigan esperando los próximos videos que estaba yo a punto de hacer muy bien yo creo que con esta consistencia será suficiente no, todavía nos falta un poquito vamos a seguir ¿por qué es el gato? alguien me está observando mira Blanqui Blanqui y así vamos a seguir haciendo esto para que quede así muy bien amigos pues ya hemos terminado vean la consistencia ya estamos listos para la aplicación vamos a utilizar la brocha esta la pueden comprar en cualquier papelería y vamos a empezar vamos a empezar así vamos a cubrir lo más que se pueda vean como lo hacemos es casi instantáneo pero bueno lo tenemos que dejar reposando un tiempo y esto es debido bueno la explicación la vamos a dar por supuesto el ácido que se produce por la reacción química entre el ácido acético de el el vinagre blanco el ácido acético y la sal provocan miren ya ya alcanzan a ver se alcanza a limpiar completamente pero bueno tenemos que dejarlo reposar aquí la clave está en la paciencia necesitamos paciencia hay que cubrir lo más que se pueda vamos a empezar con toda esta parte de aquí a aquí seguir dejando esto para que ustedes noten la diferencia entre el metal que ya está tratado y el que todavía no lo está vamos a darle vuelta y ustedes mismos lo notarán y todos los materiales que tengan ustedes de este metal semi precioso como lo es el bronce pueden quedar muy bien con este en la aplicación de esta de esta pastita que ustedes mismos pueden hacer en casa porque llevar a pulir sus objetos puede ser demasiado costoso y ustedes mismos lo pueden hacer en su propia casa y aprovechamos este canal católico para decirles que pues todas sus cosas sus cruces sus rosarios materiales que sean de esta composición pues nos pueden limpiar de esta manera aquí lo estamos haciendo ustedes pueden verlo vamos seguimos aquí limpiando bueno brocheando es un poco tardado porque pues son piezas grandes pero ustedes pueden hacer lo mismo con las piezas pequeñas como lo logramos ya vamos a dejar esto así vamos a poner un poco más aquí en donde más está dañado tenemos que aplicar un poquito más para que agarre para que amarre como de doctor chingo bueno eso no me sale bueno ahora vamos a limpiar esta campana le quitamos todas las impurezas toda la mugre del polvo porque no solamente es el óxido sino el polvo el polvo de muchos años que no que no se toque esta campana y ustedes pueden observar que es una campana muy bonita pero vean el color vean que es una campana pues muy dañada y vamos a hacer lo mismo con la campana vamos a aplicarle vamos a aplicarle a la mitad de la campana para que ustedes lo vean como como se limpia la campana se puede dejar reposar 20 minutos nosotros lo vamos a hacer así bueno vamos a hacerlo todo de una vez entonces vamos a aprovechar todo pero espero ustedes hayan notado que era una campana bastante negra bastante oxidada vamos a cubrirla por completo y en un poco de tiempo ustedes verán como quedó entonces esto lo vamos a ir cubriendo siganme poniendo sus comentarios en mi canal estoy haciendo un propósito para este próximo año de subir más videos al canal de más diversas cosas y este y aguantar las críticas de todos ustedes porque son personas muy críticas y bueno yo trataré de hacerlos cada vez mejor bien ya está cubierta vamos a dejarla reposando por este lado y si ustedes lo notan así en un acercamiento se alcanza a ver mucho más brillante ¿verdad? que no es todo lo que va a dar pero pero así se empieza a ver esta no le hemos hecho nada pero pues vamos a empezar a hacer lo mismo con la otra entonces ahorita seguimos con esto bueno seguimos aquí estamos ahora haciendo la parte de abajo ya vemos un poco de avance vamos a descubrir un poco para que ustedes lo noten alcanzan a ver ahí el brillo del metal todavía no acabamos de sacar chequen abajo está completamente negro y esto lo vamos a quitar todo tiene que alcanzar un nivel excelente ¿de acuerdo? vamos a cubrirlo aquí eso muy bien y bueno ahora voy a cubrir todo esto en la siguiente toma van a ver todo lleno y después vamos a ir limpiando ya muy bien pues aquí estamos de nuevo ya he limpiado todo el el cuerpo del canelabro si se fijan bueno quedaron áreas que todavía están un poco sucias pero algunos se limpian mejor que otros y acá tenemos el caso de la campana que por haber tenido gotas de cera no le cayó allí el el ácido donde tenía que caer pero bueno las áreas que tenían que estar limpias quedaron limpias pueden observar que están pues en mejor estado del que lo vieron y eso pues es porque son dos piezas muy viejas muy antiguas del siglo XVI así que imagínense ustedes por eso están así no se pueden lograr un mejor resultado pero pues logramos lo mejor que se pudo en media hora así que ustedes lo pueden hacer en casa y ese es el consejo que les damos para que sus piezas sus canelabros sus incensarios y otras cosas que se utilizan en el culto de Dios sean pues lo más dignamente posible presentables para para lo que se utiliza así que bueno espero que les haya servido este video y espero pues verlos pronto por aquí por el canal y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!